Muy buenas a todos, yo soy Dacuco y estamos aquí en una nueva reacción para el canal. Hoy, chavales, como podéis ver, vamos a reaccionar al partido de cuartos de final de Champions, Chelsea vs Real Madrid, ¿vale? Recordad que ayer reaccionamos al partido de la Leti, ¿vale? Os voy a poner la tarjeta por aquí, ¿vale? Para que podáis ver el vídeo, ¿vale? Y en ese caso vamos a ver al conjunto merengue, ¿vale? Que se enfrenta de nuevo contra el Chelsea, ¿vale? Primer partido en Stamford Bridge y la vuelta se juega en el Bernabéu, ¿vale? Así que, bueno, está a punto de empezar ya el partido, ¿vale? Y han salido las alineaciones, ¿vale? Vamos a empezar con la alineación del Chelsea, ¿vale? En portería, Mendy, ¿vale? En defensa, Christensen, Thiago Silva, Rudiger y Rhys James. Luego, en el medio campo, Kanté, Jorginho y Azpilicueta como capitán. Y arriba en la delantera, Mason Mount, Kevin Havertz, no, Kai Havertz, perdón, y Christian Polisic. Y luego en el banquillo van a estar Kepa, Betty Nelly, Chalobaj, Sar, Marcos Alonso, Kennedy, Mateo Kovácsics, un ex madridista, Ruben Loftus-Chi, Saúl Ñiguez, Romelu Lukaku, Timo Werner y Hakim Ziyech. Arranca el partido, chavales, en el Stamford Bridge. Chelsea, Real Madrid, a ver si el Madrid puede sacar un resultado positivo de Inglaterra. Así que vamos a darle. Vamos, vamos. Vamos, Vinicius. Dale, 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 dale. Hostia puta, Larguero, tú. Joder. Pues creo que en primera ocasión que llega el Madrid a disparar, madre mía, Vinicius al Larguero. Joder. De momento la más clara del partido y obviamente del Madrid. Era buena, era buena, eh. O al taconcito de Benzema, pues sí, ah. El disparo de Vinicius. Ah. Una pena que en vez de haberla tirado arriba, tío, en plan le hubiese dado un poco más floja, tío, porque no hubiese ido tan arriba. Pero bueno, esa es la clave. Ya tenemos la primera ocasión. Bueno, pues falta peligrosa a favor del Chelsea. Está para chotar Rhys James. Está, a ver. Buena, Courtois, buena. Joder, lleva a puerta, eh. Joder. Vamos, Vinicius, vamos. Mila. Buena golazo, chaval. Qué golazo de cabeza de Karim Benzema. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué señor golazo de cabeza. Sí, señor. Ahí está, 0-1. Vale. Bueno, el gol del Madrid de la predicción no lo ha acertado, ¿vale? Porque ahí he dicho que marcaba Rodrigo. Pero bueno, el caso es que ha marcado el Madrid, ¿vale? Golazo de cabeza de Benzema. Vale. Ahí está. Buena pared con Vinicius. No había fuera de juego, ¿vale? Porque habían otros dos que estaban más adelantados del Chelsea. Y ahí está. Remate espectacular de cabeza de Benzema, ¿eh? Me hace recordar a los cabezazos que hacía yo. Pero en el FIFA, claro. Joder, qué golazo, tú. Bien, bien. Pues está, chavales. Ya tenemos el primero. Nos hemos puesto uno arriba. Golazo. Madre mía. El portero ha volado. El portero es Mendy, ¿no? Sí, el portero ha volado, pero no lo ha podido alcanzar, ¿eh? Qué golazo de Benzema. Virgen santísima. Ahí está. Ya tenemos el primero. Ojo. Ahí está, chavales. Madre de Dios. Madre de Dios. Doblete de Benzema. No sé. En... En cuatro minutos o en cinco. Madre mía. De nuevo, Benzema de cabeza. Cero a dos, chavales. Cero a dos. Increíble. Joder. Madre... El centro que ha puesto Modric de primeras. Espectacular, ¿eh? Y ahí está Benzema para cabecearlo y poner el segundo en el marcador. Joder, ya se me ha parado la mierda esta, tú. Joder. Qué golazo, tú. Encima la ha... La ha clavado en un lado, tú. Para que no llegase el portero. Joder. Este también ha sido un golazo de cabeza. Obviamente ha sido mejor el primero, pero este también ha sido... Ha sido bonito. Y ahí está, chavales. Cero a dos. Cero a dos. Cero a dos. En un partido que creo que ninguno de los dos equipos estaba dominando. Casi que ni tenían ocasiones. Creo que tenía más el Chelsea. Ojo, contraataque. Nada, nada. Pues lo dicho, no había claro dominador en el partido. Y las únicas ocasiones, las mínimas que había, las tenía el Chelsea. Sí. ¡No! Cago en la puta. Bueno, pues gol del Chelsea, ¿vale? Gol de Kai Havers, ¿vale? Tampoco he acertado en el goleador del Chelsea porque había dicho que era Pulisic, ¿vale? Que no sé si ni si juega. O sea, no sé. Pero bueno. Gol de Kai Havers, minuto 39, ¿vale? Bien, es cierto que ya venía avisando el Chelsea. Y ahí está, ya lo ha metido. Yo creo que a lo mejor merecido incluso. Pero bueno. El caso es que llegaba, pero a lo mejor no con claras ocasiones. Y bueno. Ahí nos han metido el primero. Ahí está, chavales. Final de la primera parte. Ahí está. Resultado a favor de los vikingos. Chelsea 1, Real Madrid 2, ¿vale? La verdad es que parece ser que ha tenido más ocasiones el Chelsea, ¿vale? Pero de momento el partido se lo está llevando el Madrid, ¿vale? No ha habido claro dominador del encuentro, ¿vale? También han habido pocas ocasiones, ¿vale? Y las que han habido han sido claras, ¿vale? Pero han habido poquitas, ¿vale? Pero bueno, llegamos al final de la primera parte con un resultado a favor del Real Madrid. Uno por arriba, ¿vale? Así que nada. Vamos a por la segunda parte. Y a ver si podemos incrementar el resultado, ¿vale? Y sobre todo, sobre todo, que no nos empate el Chelsea. Porque tras el gol que ha marcado Havers, pues obviamente han ido a por el empate. Y eso hay que tener en cuenta en la defensa, sobre todo. Así que nada. Vamos por la segunda parte. Vale, gente, ha habido cambios. Mateo Kovacic por Christensen. Hakim Ziyech por Kante. Lo acabo de ver ahora, no sé si me he dejado alguno. Creo que han sido tres, ¿eh? Y creo que me he dejado alguno. Porque justo ahora lo he vuelto a conectar. Que se había quedado pillado. No sé. Bueno, empieza la segunda parte, ¿vale? Posición para el Madrid. Por aquí voy a poner el cambio, el otro cambio que se ha producido. Si es que se ha producido. Me da a mí que sí. Pero bueno, lo voy a poner en caso de que se haya producido, ¿vale? Y nada, vamos para allá con la segunda parte. A ver qué nos depara. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Qué error, qué error, qué error, qué error, qué error! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Increíble delantero, chavales! Ahí está. ¡Madre de Dios! Me he quedado un poco empanado porque no lo había visto. Joder, he escuchado alterarse el comentarista. Joder, y he visto que Mendy había perdido el balón. Y ahí está, chavales. Ahí está. Uno a tres. Eh, hat-trick de Benzema. De locos. De locos, el delantero francés. Ahí está. Vamos a ver la repetición. Vale, pelotazo de Casimiro puede ser, ¿no? Esta la tiene Mendy. ¡Hostia, qué error, tío! No se han entendido entre Mendy y Rudiger, creo que era, o Kanté. Rudiger, Rudiger. Y ahí está, se le ha quedado corta a Mendy. Y ahí está, la ha perdido Rudiger. Y Benzema ha mentido el tercero, chavales. Increíble. Ahí está, Chelsea. Uno. Real Madrid, tres. Ahí está, hat-trick de Benzema. Increíble Benzema lo que está haciendo. Ahí está, aunque sea error, el gol cuenta igual, ¿vale? Ahí está, uno a tres. Error que le puede costar mucha factura al Chelsea, ¿vale? Porque pone dos por arriba al Real Madrid. Y encima, fuera de casa. ¡Ojo! ¡Hostia, puta! Madre de Dios, madre de Virgen Santísima. Ha volado Courtois, ha volado. Hostia, pero menuda parada que ha hecho el cabrón. Joder, ahora no han puesto la puta repetición, coño. Me había puesto palote. Vamos a ver la repetición. Disparo de la espelicueta. Ha chutado con el corazón. ¡Qué mano ha sacado Courtois, por Dios! Increíble, increíble. La mano de Courtois, ¿eh? La mano de Dios, le decían. Vale, gente. Primer cambio para el Real Madrid, ¿vale? Y otro para el Chelsea, ¿vale? A ver. Se va a Jorginho. Y entra Carvel... No. Loftus-Chick, ¿vale? Rubén Loftus-Chick. Y también va a entrar Lukaku. Por... Por Christian Pulisic. O sea que ya... Sí. Pulisic por Lukaku. Así que ya... La apuesta, pues ya no la tenemos. Bueno, solamente sería... Quedaría el gol del Chelsea. Vale, pero... Lo que es goleador es... No. Y luego del Madrid también... Se va Militao. Que... Que tenía molestias. Estaba un poco tocado. Ahí está. Se marcha Militao. Y entra Nacho. Ahí está Nacho Fernández. Fernández. ¡No! Joder, la ha tenido Lukaku, ¿eh? Gente. Joder, la ha rematado solo, tío. Me cago en la puta. Mira que este cabeceando es bueno, ¿eh? El cabrón. Sí, es que solito, solito. ¡Ojo! ¡Hostia! Ahora la ha tenido Mason Mount, tú. Madre mía. Si llega a entrar eso también... Bueno, este ha sido más espectacular, ¿eh? ¡Joder! Claro, la han galtado de primeras. ¡Joder! Pues iba bien, ¿eh? Iba bien, iba bien. Pues menos mal que la ha entrado, porque si no... Ahora está apretando más el Chelsea, ¿eh? Y con un 1 a 3 no te puedes fiar, porque te meten en segundo y luego van a saco a por el empate. O sea que... Yo lo que haría sería, tipo... Hay que, sobre todo, defender a muerte. Y si se puede marcar un cuarto, pues oye, a por el cuarto. Bueno, pues otro cambio para el Madrid, ¿vale? Se va Toni Kroos y entra Eduardo Camavinga. Ahí está, segundo cambio del Real Madrid. Ojo, chavales, va a entrar Gareth Bale. Ahí está, va a entrar Gareth Bale. A ver si hace buen papel y... Coño, eh... Primero de todo, que haga un partido y a ver si puede meter un chicharrito. Como los que he metido con Gales. Vale, pues va a entrar Gareth Bale en sustitución de Benzema. Bueno, claro, quedan 5 minutos y parece ser que el resultado ya está bastante maquillado. Así que no se la juega Carleto. Ahí está. Se va Karim Benzema. Y entra Gareth Bale. Ahí está, para jugar los 5 minutos restantes. Y también va a entrar Dani Ceballos. Creo que por Fede Valverde, ¿no? Que también estaba un poco tocado. Ahí está, Dani Ceballos por... Ahí está, Fede Valverde. Vale, pues 5 de añadido. No sé en qué acciones se ha podido perder tanto. 5 minutos me parece incluso demasiado, ¿no? Creo que no se ha perdido tanto. Ahí está, Chales. Final del partido. Chelsea 1, Real Madrid 3. Ahí está. El Real Madrid se ha impuesto en la ida en Stamford Beach. Vale, resultado más que bueno, ¿vale? Para enfocarlo de cara al partido de vuelta, ¿vale? Iremos con una ventaja de dos golitos en el Bernabéu, ¿vale? Así que bueno, este ha sido el partido, ¿vale? Yo creo que, como ya había dicho, no ha tenido claro dominador. Pero bueno, bien es cierto que el Chelsea... Yo creo que el Chelsea ha tenido más ocasiones. Es decir, lo que se dice que el Chelsea ha puesto las ocasiones, ¿no? Y el Madrid ha puesto los goles, la puntería. La puntería. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Hasta aquí la reacción, ¿vale? Final 1 a 3, como ya he dicho, ¿vale? Hat-trick de Benzema. Está loco, está loco Benzema. O sea, de nuevo, hat-trick, ¿vale? Bueno, no sé en cuántos minutos, pero bueno, el caso hat-trick, ¿vale? Y el Chelsea ha maquillado el resultado con gol de Havers, ¿vale? De cabeza en la primera parte, ¿vale? Así que buen resultado, ¿vale? Para la vuelta, ¿vale? Así que nada, Charles, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y nada, nos vemos mañana, ¿vale? Con la última reacción de los partidos de ida, ¿vale? Con el FC Barcelona, ¿vale? Intrach de Frankfurt versus FC Barcelona. También a las 9, ¿vale? Pero partido de Europa League. Así que nada, ahí nos vemos, ¿vale? Y creo que había visto, supongo que ha terminado, que el Villarreal ha ganado al Bayern. O sea, de locos lo del Villarreal. A ver si puede mantener el resultado. Ahí está. No sé si se ve. Ahí está, Villarreal 1, Bayern 0. De locos lo del Villarreal. Ha eliminado la Juve y a ver si puede eliminar el Bayern, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos mañana con la reacción del FC Barcelona. ¡Adiós!